11 niños en canal 11 del Instituto Politécnico Nacional Lo que tengo en mis manos es la guía actualizada del deporte más famoso del mundo y es la guía del fútbol, es un libro muy divertido hasta si no son futboleros van a ver que les va a empezar a interesar así me ocurrió a mí y lo edita la editorial SM lo escribe, lo escribe Clive Gifford y vienen datos muy curiosos de la historia del fútbol fotografías y muchas cosas que ustedes seguramente van a disfrutar si ustedes quieren saber más acerca de este o de otros libros de la misma editorial pueden escribir o pueden consultar los datos en la página de internet que es www.edicionessm.com.mx Este libro de hecho lo descubrimos en la feria del libro del año pasado en Guadalajara ¿te acuerdas María? Cierto, y que estamos descubriendo justamente datos muy interesantes porque les dan como que las técnicas a través de ilustraciones y de fotografías pues les dicen como muchas técnicas para hacer ciertas cosas en el mundo del fútbol pero también vienen datos de jugadores y de la historia desde los balones que antes eran de piel, que pesaban tanto, que ahora son así y asá está bien divertido de verdad y les voy a decir una cosa María la primera vez que tomó este libro fue porque aparecía David Beckham en la puerta dijo a ver y luego ya se empezó a interesar un poquito más no es cierto Oigan, ¿y qué creen? Tenemos además una sorpresa muy grande tenemos 11 regalos, uno para los primeros 11 que llamen al 5166400 llamen para que se lleven este libro y lo disfruten pues estos días que todavía les quedan y siempre los libros son para toda la vida de verdad, si lo sabemos cuidar Claro, y si están empezando a practicar este deporte pues ahí como dice María van a aprender tips de cómo manejar el balón mejor van a conocer datos de cómo se formó el fútbol, en qué países de futbolistas y de muchísimas cosas curiosas así que llamen para que lo tengan gratis y vamos a ver ahora un capítulo 3 y McQueen